Buenas tardes, estamos en la Fuente San Luis, al lado de la Avenida de la Plata, exactamente en el parking del pabellón de la Fonteta de San Luis, donde juega sus partidos el Pamesa Valencia. Y vamos a ser espectadores de un espectáculo grandioso, la mascledad manual. Una novedad dentro del mundo fallero, que dentro de unos minutos va a dar comienzo. Y este es el escenario donde va a tener lugar el espectáculo de la mascledad manual de la Fuente de San Luis. Aquí estamos, las cámaras de Universe Faller, que no se pierde ni una para que llegue siempre a nuestros espectadores y espectadoras. En primera línea, lo dicho, este es el escenario donde dentro de unos momentos tronará Valencia de nuevo. En nuestro fondo vemos la alquería del básquet del Club Valencia. Y un poco más a la derecha, el pabellón donde juega sus partidos el equipo de la Liga A, C, B, Pamesa Valencia. Y toda esta gente que veis por aquí, son los falleros que van a ser, falleros y falleras que van a ser los artífices, los autores de esta maravilla pirotécnica. Este acto singular lo organiza la Comisión de la Falla Ángel Villena. Que quede claro, una comisión dispuesta a hacer una heroicidad, que es esto de hacer una mascletad manual. Estamos acostumbrados a ver las mascletadas tradicionales y ahí vamos a enfocar ahora a un grupo de falleros y falleras, entre las que se encuentran las falleras mayores que luego tendremos en directo para que nos cuenten su impresión después de este espectáculo. Volvemos dentro de unos poquitos instantes que empezará esto a funcionar. ¡Hasta luego! Por favor, las personas que no sean tiradores ni reponedores, que salgan de la zona de fuego. Gracias. En estos momentos acaban, están llegando los coches oficiales con, supongo, la corte de la fallera mayor de Valencia. Uno tras otro van pasando y luego tomarán su sitio aquí en este semicírculo de sillas. Aquí vemos los coches oficiales de la corte de honor y de la fallera mayor de Valencia. Tras lo cual, cuando tomen sus sitios, dará comienzo este espectáculo fuera de serie. Una mascletad manual que les llega a todos ustedes, estimados y estimadas televidentes, de la mano de Universe Fayer. Y ahí tenemos a los representantes máximos de la falla Luis Villena, que van a dar la bienvenida a la corte de honor y a la fallera mayor infantil de Valencia. ¡Gracias! S lo haré. ¿Todo? ¿Todo? ¿Tiradores? ¿Todo? ¿Tiradores? ¿Estáis todos preparados? ¿Todo? Vale, gracias. ¡Cachones mentales! Hay expectación máxima ante la presencia de las máximas representantes infantiles de las fallas de Valencia 2023. Allá donde van crean un estado de expectación inusitado y hoy están aquí, en este barrio, en este nuevo, casi nuevo barrio de la Fuente de San Luis, para asistir desde un lugar preferente y de honor a este espectáculo de la mascletá manual. Ahí tenemos a un espectador que le están diciendo que no está en su sitio. El hombre convencido no se levanta. Veremos lo que pasa. Intriga, Jicot. Se queda. Esto es una incidencia. A la gente aquí en Valencia le encanta el mundo de las fallas, le encanta el mundo, sobre todo, de la pólvora. Y salta el primero. Ahí lo tenemos. Saltó el primero. ¿Estáis todos listos? Todos a sus puestos. Todos a sus puestos. Todos a sus puestos. Todos a sus puestos. Al final, empezamos ya. Fallera macho, Anaira Pastor y Poc, acompañada pel nostre president, Juan Antonio López Iperales. ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! 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 La chiqueta, Daniela Tirado y Romero. Chiqueta Daniela Font Igual Chiqueta Lara Vizcaíno y Moreno Chiqueta María Elena Blanquer y Muñoz Chiqueta Daniela Segura y Mora Chiqueta Olimpia García y García Chiqueta Sofía Galve y Pocoví Chiqueta Carla Tomás y Sánchez Chiqueta Beatriz Simón y Molina Chiqueta María Rekeni y Gómez Este año tenemos el placer de contar en un membre del Acord d'Honor de la nuestra agrupación 4 Carreras La Chiqueta Paula Abel y Martínez ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Donen pas a nominar a les Falles Participants del Nostreven. Gracias. Falla, Luis Oliac, Mariola Granada. Falla, Carrera Sant Lluís, Rafael Albinyana. Falla, Blas Gamer, Ángel Villena. Falla, Brestol del Moble, Cedaví. Falla, Carrera Sant Lluís, Avenida Doctor Waxman. Y por último la nuestra falla, Ángel Villena, pintor sabater. Falla, Carrera Sant Lluís, Avenida Doctor Waxman. Nos vamos. ¡Señores y señores! ¡Señores y señores tirados! ¡Puedo comenzar la mascota! ¡Vamos a expletar! ¡Pereuse, Cariona! ¡Vamos a veremos! ¡Cállamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ahora! ¡Vamos a ver! Gracias. 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 Despedimos al Acordo Honor de la Fallera Major Infantil de Valencia. Chiquetes. Vera, Pérez y Corachán y Daniela Tirado y Romero. Chiquetes, Daniela Fontigual y Lara Vizcaíno y Moreno. Chiquetes, María Elena Blanquer y Muñoz y Daniela Segura y Mora. Chiquetes, Olimpia García y García y Paula, Abel y Martínez. Chiquetes, Sofía, Calve y Pocoví y Carla, Tomás y Sánchez. Chiquetes, Beatriz, Simón y Molina y María Rekeni y Gómez. Gracias. Despedimos en un fort aplaudiment a la Fallera Major Infantil de Valencia, la chiqueta Paula, Nieto y Medina. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. A la ciua fallera major infantil sent agassajada per moltes persones que se troben prop d'ací. I així ho dicem, les càmeres d'Univers Televisió es despedixen per esta vesprada del barri de la Font de Sant Lluís fins una pròxima ocasió que tornarem quan vulgueu. Moltes gràcies per les facilitats donades per a la consecució d'esta gravació. Fins després. Fins demà! Fins demà! Fins demà! Gracias por ver el video.